Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. 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 Y si se pone de espalda ¿por qué quiere pot? ¿Por qué quiere pot? Tra 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 Ella le da cintura, 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 ahí Ella le da cintura, 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 ahí Ella le da cintura, ella le da cintura Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo 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 Y si se pone de espalda porque quiere pot Porque quiere pot Báilalo como Shakira… Shakira, 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 dale, ajá Báilalo como Shakira, 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 dale, ajá Ella le da cinturas Ella le da cinturas Ella le da cinturas Cinturas, 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 cinturas Ella le da cinturas Cinturas, 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 cinturas Ella le da cinturas Ella le da cinturas Todas las solditas se ponen a bailar Y tú lo quieres ahí Bailando quieres ahí Bailando quieres ahí Bailando Bailando Yo tengo una gata que le gusta a mi Bailando Dale, 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 perreando, dale, 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 toma mami, más perreo del fuerte, vente conmigo que esta noche está de suerte. Ella quiere un wiki 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 y de nuevo el m, 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 m. Ella quiere m, 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 m m. Voy a darle m, 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 m. Pa' que siente el m, a, m, m. Y de nuevo el m, 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 m. Voy a darle m, 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 m. Jura Ponte, Jura Ponte, Jura Ponte, Jura Ponte que suelda. Tra, tra, tra. Matame con tu. Mátame con tu Mátame con tu Mátame con Tule quienes somos Esto se pone caliente Mera mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Y si se fue a la madera, pongo un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, 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 clávala Clávala, 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 clávala Clávala, 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 clávala Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento Lento pa' arriba pa' bajo Lento, lento pa' arriba pa' bajo Lento, lento Lo siento, lo siento Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron Pa' arriba, pa' bajo Lento, lento Pa' arriba, pa' bajo Lento, lento Pa' arriba, pa' bajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Clávala, 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 clávala Clávala, 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 clávala Clávala, 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 clávala Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 lento.